Muchísimas gracias, esto, yo quisiera, si él está por acá todavía, invitar a Paquito Rivera. Señores, yo quiero decirles algo a ustedes, muy serio, yo empecé a tocar el piano a los tres años, según Bebo, y he trabajado muchísimo, he trabajado con muchos músicos de todas partes, he acompañado muchos solistas, vocales e instrumentistas, y he acompañado a otros pianistas también, yo soy una persona muy introvertida, pero quiero decirles que voy a tocar con el músico más importante con que haya tocado desde que nací en toda mi vida. Paquito Rivera. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.